¡Jajajajaja! La banda que le gustan las bebidas ¿Sale? Entonces, la única cosa que me hace falta ahorita Para poder lograr hacerlo de las bebidas Es el hielo Así que vamos al Oxxo Ando aquí en la colonia Esta fea donde vivo Y bueno Voy por ese jale Chris se quedó Que iba a ir a ver a su negocio A ver qué pedo Y me mandaron solo a la burger al Oxxo Verga, casi me atropella Este taxi Atropella a mi carro Bueno, voy al Oxxo Voy a comprar el hielo Y ya me voy a poner a hacer Las fish y margaritas A ver cómo me quedan, güey Tiene mucho tiempo que no hago las margaritas Y de hecho no me acuerdo Al cien de la receta, cabrón, ¿no? Según yo, es limón Es con Troy Es este Es este tequila Y ya Pero me está diciendo un cuate que lleva Refresco, también la frozen Y jarabe natural Y le digo, verga, jarabe natural Ya me acuerdo que llevara, güey Pero ahora, este Ya me quedé, ya me quedé con la duda Ya tiene muchísimo que no hago margaritas La verdad, a mí no me gusta la margarita Porque es con tequila Todas las demás bebidas que les he enseñado Son las que a mí me gustan, ¿no? La cúcaracha, la piña colada El daiquiri Todas esas bebidas A mí me gustan Y por eso me sé la pinche receta Bien chingón, ¿no? Porque las practico Pero, mames, margaritas Creo que desde que trabajaba Hace como 10 años, güey No hago una pinche margarita Y bueno, ya llegué loco, mis chavos Así que me voy a bajar a comprar el hielo Y ahorita nos vemos Bye Con la banda, ¿cómo estamos? Bueno, pues son las 12 de la noche, caón Acabo de terminar el stream de GTA con Al Capone Y resulta Mi señora no está Chocó un primo de ella En una moto Y fueron a ayudarle al primo Yo no pude ir porque estaba en el stream Así que me vine para acá, para la casa Ya le hablé para ver cómo estaba Y dice que todo bien Pero que ya vienen para acá Antes que ya ni vayan, ¿no? Y bueno, pues dije Me voy a hacer de cenar Bueno, esta es mi botana Es un queso de cabra Con chipotle Y estas son Es pan de pita, güey Está bien bueno La madre es pan de pita Ya nomás la agarras así Y am, am, ¿no? Y bueno, vamos a hacer de cenar Vamos a hacer un alambre Con champiñón Bueno, este es portobelo Cebolla Esta madre Jamón De este queso panela Y ya lo vamos a echar Toda esa olla Y eso vamos a cenar, güey Un alambrito Con dos tortillitas de harina Nomás dos, güey Nomás dos No pasa nada, güey ¿No? Y este Lo más sano que se pueda, cabrón, ¿no? Digo, no es así como una dieta Pero sí es comer sano Es dejar de comer frituras Tacos Tortillas Tantas Refresco No tomo de hace un año Nada más como con agua Entonces, este Bueno, eso Vamos a grabar hoy el vlog Para mañana Este, que ayer Cris hizo berrinchito Y ya no te voy a ayudar A grabar nada Y que no sé qué Le digo, güey El vlog fue de la tuya No importa Ya no me voy a meter en tu vida Y que nada más Y hoy en la mañana Discúlpame, mi amor Que no sé qué Y así, mi vida No hay pego Ya sé que estás pedido No es cierto Pero bueno Este, ahorita llega Ahorita les grabo cuando llegue Que nos cuente el chisme de la moto De cómo estuvo Y este Yo me voy a hacer de cenar Mientras Vamos a grabar hoy también Lo de las bebidas Así que todavía Son las 12 de la noche Y todavía tenemos que trabajar Como hasta las 3 de la mañana Ya hicimos la tarea De la maestría de Cris Que tiene que hacer su tarea, güey Yo la ayudo Este, hoy nos tocó El proyecto final Para la materia de administración Bueno, ya está hecho Ya quedó Quedó bien Por lo que yo veo Y ojalá Y ojalá que los consejos Que se van a ir Los podamos implementar En mi En mi empresita Y en la de ella, güey ¿No? Pues sí, mi empresita Digo porque nomás soy yo, güey Pero bueno En mi negocito este De los videos Lo podamos implementar Pero bueno Nos vemos Voy a cocinar Ahorita los veo Bye, 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 bye Se me quema, se me quema Se me quema, se me quema No hay nada Cuéntanos de tu berrinchito Mi amor De que hiciste De que ya no quería subir vlogs Y no sé qué mamadas No sé si ustedes vieron Que había un tweet Por ahí en el En el Timeline de Cristina Que decía Ya no vamos a grabar el vlog Y no sé qué Y se pateara tus zapatos ¿Por qué fue ese tweet, mi amor? A ver, cuéntanos Porque me hace sentir mal Que yo no sé Que da chingada Que solo tú sabes ¿Yo te digo así? Sí Típico Te doy consejos De cómo hacer ¿Cómo la hago? No, no, no ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, no, no Bueno Lo que acabamos Vamos a ver la tele Aquí la La abuelita No, no es cierto Estoy esperando Que Cris Termine de arreglar Para grabar El puto vlog Y las bebidas Que les había hecho Hace rato Y llego Al cuarto Y está echada Echada como res ¿Qué tal chavos? Pues bueno Hoy Me tocó Festejarle El super cumpleaños Al hijo de Cris A Bastian Y lo trajeron Al Gocha Ahí están Todos esos niños Van a jugar Gocha Y me dicen Quieren que juegue con ellos Se me hace como que Como que jugar Muy manchado Como justamente Cuando íbamos al Gocha Que no quería Que los güeyes Que más saben jugar Jueguen contra nosotros Bueno Pues así se me hace Ahorita que no Como que Como que va a ser Muy echado Me voy a quedar atrás Campeando La caboz Ahora no les voy a grabar Porque no creo que haya Nada espectacular Ay Dios mío Están disparando Pero bueno Entonces Vamos a meter a jugar Un ratito Gocha A ver que siente Jugar contra puro noob Voy a sentir Lo que sentían Aquellos culeros Que nos retaban ¿No? Pero ahorita No les voy a grabar Porque pues que chingados Los voy a matar niños No van a ser niños Qué tan difícil puede ser Ahorita porque me den una putiza Va a estar cagado Pero bueno Ya les contaré Cómo estuvo Es parte De lo que me toca hacer Güey Por estar matrimonial Es que ni pego Chao Bye Derecha ¿Qué onda? Pues hoy es otro día Estoy en mi cuarto Güey Y tenemos todo tirado Vean nada más Ahí Shorts tiradas Todas tiradas Todo chingas madre La cama está toda tirada Creo que por ahí Andan unos calzones de Chris Pero bueno Estamos Tenemos todo tirado Mis chavos De aquí Para apagar el ventilador Ahí está Ayer hubo fiesta Hoy es domingo Hoy es día de votar Yo creo que ya no fui a votar Güey Ya me dio mucha hueva Ni pedo Está muy mal Que no haya votado Ni pedo Vean Vean la casa Está hecha un desamadre Vean ahí O sea Ya se durmió alguien Ayer Y acá Vean Todas las pinches copas De ayer Estuvieron chupando Y ando bastante crudo Ayer me dormí Como a las 5 de la mañana Más o menos Vean esa mamada Y bueno Se puso bastante Bastante rudo ¿No? Pero ya es otro día Son las 3 de la tarde Cabo Apenas me voy arreglando Para salir Y este Quiero desayunar Algo así como barbacoa Güey Como algo con consomé Algo así rico El peor es que a esta hora Ya no voy a encontrar Ni verga Y probablemente Coma hasta las 5 Cabo Ay no sé qué hacer Y dije Me voy a hacer de desayunar Me voy a hacer de desayunar Y vean mi refri Güey No hay absolutamente Ni pito Un queso Philadelphia Un caso normal Este jamón Que está echado a perder Güey Que ya tengo que tirar Este pinche jamón Lo compramos Y a los 3 días Ya está echado a perder Güey Una pendejada Vean como está feo Todo culero ¿No? Hay una tortilla Güey O sea Hay huevos No quiero hacer desayunar huevos No hay nada Güey Tapa del perre Y este pedo Pero bueno Bueno Creo que hay Hay claras de huevo Tengo estas madres Son claras de huevo Caducidad 24 de junio Ok ya chingue con esta Y esta caducidad 24 de junio Ok Y tengo claras todavía Y tengo ahí Vieron champiñones Y acá abajo A ver si hay pimientos Ahí hay un pimiento ¿Ya vieron? Unas papas No pero el que nos interesa Es el pimiento Ahí hay pimiento Hay champiñón Y hay huevo ¿Qué quiere decir? Ay hay queso ¿Qué quiere decir esto? Que me puedo hacer unos quesos Asados Con huevo Champiñón Y pimiento Y van a quedar bien buenos Y ya desayuno Y ya a las 5 Que tengo que comer con Chris Ya como bien Que ahorita nomas va a ser así Como para matar la tripa Porque si Me arde el estómago Yo creo que entre el alcohol De ayer y todo el pedo Que no tomen Así está feo Entre todo eso Pues Está culero Pero bueno Vamos a hacer desayunar eso Yo creo que eso va a ser La opción Vamos a hacer desayunar eso Nos vemos al rato Al final de cuentas Ya no desayuné en la casa Me habló Chris Que si comíamos juntos Y que no sé qué Y miren Ya estamos curándonos la cruda Con un rico consomé de camarón Papá Echamos cebollita De chilito ahí Unas chelitas Bueno la mía no Yo pedí una limonada Yo no puedo chupar Dos días seguidos Ya no soy warrior Ya eso en mis épocas Ya tenía 18 años Así me aventaba 3, 4 días de peda Ya ahorita ya no puedo Ya hoy ya no quiero hacer nada Y todavía tengo que ir a streamear Y cosas así Ya hoy ya Y yo ya quisiera estar Todo el puto día nadando Una madre así Miren una mosca Vean la mosca Vean la mosca Vean la mosca Vean la mosca ¿Verdad en dónde mi amor? Vean aquí mi amor A ver Mis pesecitos tienen mala suerte Ay vean ahí está La puta hormiga ¿Una hormiga te picó mi amor? ¿La viste? No Huele horrible mi amiga Ay mi amor ¿Qué onda mis chavos? ¿Cómo estamos? Bueno pues ahora Ahora ando de chalán Ay no manches Yo dije esa de mujer Tiene las platas muy blancas Pero no trae medias Puta hueva Medias con este calor Cabrón Que pedo Digo yo cuando las uso Lo general hace frío No Bueno Total que este Vine a dejar unas pinches cajas de Chris Aquí a la paquetería Que va a enviar Y este Ya saben Como pinches viejas Oye ¿Me puedes pasar a dejar una caja a la paquetería? Si bueno ¿A nombre de quién? No pues que Oscar tal ¿No? Me dice Oscar y su primer apellido Ajá Le digo Y el segundo apellido Ahorita te lo investigo Ok pues Ahorita te lo investigo Y luego Este Llego Y no pues que la caja Me dice que allá se lo cobren Llego que allá se lo cobren No no se puede Que la verga Y yo De pendejo De pendejo no traía dinero Le digo ¿Acepta tarjeta? No Que la verga Wey Y ahí voy a sacar pinche dinero Como a 10 cuadras de aquí Vean el tráfico Que hay O sea Está en verde Y esta mamada no avanza Wey Tengo horas aquí parado Como pendejo Regreso Wey Después de media hora De ir a buscar el puto dinero Para poder pagar esta mamada Ya regreso Oye mi amor Este Pues ya está ¿Me puedes dar el otro apellido? Sí Aquí es tal Pero oye Espérame Es que necesito Que me deposite primero Antes de que hagas El pinche envío Y yo así No mames cabrón O sea ¿Por qué chingados Me mandas a hacer un envío Si todavía no te han depositado Lo del puto envío Wey ¿No? ¿No? Tiene pinche lógica O sea Yo no tengo Nada mejor que hacer Más que estar esperando Que este pendejo Te deposite Chingón Total Este Ya que estoy aquí Ya a punto de enviarlo Ya le depositó Espérame Es que va a ir otra persona A recogerlo Que la verga Wey Total Que lo tuve que poner A nombre de otro hijo de puta Y ya envié La pinche caja ¿No? Pero bueno Ahora Como esta semana No he subido video de bebida Ayer quería hacer una bebida Pero las que veía Eran pinches bebidas De Esos tipos de bebidas Que un wey Un día se le ocurre En la inventa Y ya le pone un pinche nombre Lady Gaga Y dices Wey Esa mamá no existe Cabrón Es un pinche trao culero Que se te ocurrió Wey Es una pinche piña colada rosa Wey ¿No? Montú Es Lady Gaga Es una pendejada Wey Eso no es No es un pinche trago ¿No? Entonces Como no quería hacerles un video De ese estilo Dije Pero voy a hacer un video De una bebida que a mi me guste ¿No? Y una de ellas es la sangrita Y es muy parecida al vampiro ¿No? Que ustedes me han pedido mucho Entonces Vamos a matar los pájaros De un tiro Igual Compré los ingredientes Para la sangrita Los cuales los llevó el vampiro Y ya chingamos ¿No? Entonces ahorita Me dirijo al super Ya que ando aquí en el centro Y perdiendo el tiempo Cabrón A ver si ahora si En este puto verde Podemos pasar Gracias Pinche pueblo de culero Donde digo Ve, ve, ve Ve, ve Ve, ve Ve, ve La pinche señora perrada Chingados Hace allí en medio Pendejas Y ya se había puesto El puto rojo Cara de verga Mira Y luego acá allí Y ya Y ahora el que se va a quedar Como pendejo Otra vez lo voy a hacer yo Pero bueno Este Voy al super Ahorita a comprar los ingredientes Y ya mañana Dejen de pitar Bola de pendejos Puta madre Que si pitan Avanza más rápido Que Voy al super Y ya si Y ya voy a comprar Lo que ocupo Y ya al ratito Grabamos el video De la bebida ¿No? Que bonito Que bonito Bueno Ahorita los veo Mis chavos Ahorita los veo Ya Aquí ya no hay tráfico Ya chingue Y así es cuando sales A comer en familia Miren Que bonito La convivencia Cada quien Su pedo Cada quien Su pedo Que bonito Lo bonito No hay nada Como salir A desayunar juntos Va Mira Marte Ay Que padre Bueno Estaba esperado Que nos traigan El menú Para comer Como ven Platicamos Bien bonito Y pues bueno Mis chavos Eso fue Todo Por este vlog Espero que les haya gustado Simplemente es compartirles un poquito De lo que hace Eh Biner Más allá de Bueno yo No porque hablo de mi Intercera persona Más allá de lo que hago Aparte de los videos Todo esto Pues como es Más o menos mi vida diaria Como pueden ver No es nada del otro mundo Seguramente Muy parecida A la de ustedes Pero bueno Muchos me lo han pedido Que lo haga Así que por todos ustedes Yo con mucho gusto Les comparto Lo que he estado haciendo Y próximamente Seguirán viendo Más vlogs Más vlogs Más vlogs Más vlogs